La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban Estéle, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución, y estamos en el tiempo maravilloso de Adviento, donde celebramos el nacimiento de Jesús. Y en este contexto, estamos celebrando hoy la Inmaculada Concepción de la Virgen. ¿En qué consiste esto? Consiste, sabe muy bien, que fruto del pecado de Adán y Eva, la humanidad entera heredó el pecado. Pero Dios ha hecho una excepción en María Santísima. María Santísima ha sido preservada del pecado original. ¿En función de qué? ¿De quién? En función de que iba a ser la Madre de Jesucristo, la Madre del Salvador, la Madre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya en otros momentos he dicho que antiguamente, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, se ofrecía un cordero, y este cordero tenía que ser sin mancha, limpio. Y no es una casualidad que cuando Jesús va pasando, Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el nuevo Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y ese Cordero, si el Cordero del Antiguo Testamento tenía que ser sin mancha, el Cordero del Nuevo Testamento que es Jesús, también tiene que ser sin mancha. No puede estar contaminado. Y la pregunta es, ¿de dónde? ¿De quién nació el Cordero? Este Cordero ha nacido de María Santísima. O sea, Dios no tiene sangre, porque Dios es Espíritu. Dios Padre es Espíritu. Y María Santísima fue fecundada por el Espíritu Santo, que tampoco tiene carne. Entonces, la sangre de este Cordero que es Jesucristo, ¿de dónde es? ¿De quién es? Viene de María. Y esa sangre tiene que ser limpia. Por tanto, María Santísima fue concebida, fue preservada del pecado original en función de que en ella iba a estar. De ella iba a nacer el Cordero de Dios y ese Cordero no podía tener mancha. María, en función de Jesús, fue preservada del pecado original. Entonces, hoy estamos celebrando que María no tiene pecado. Y de ahí nace Jesús. Y Jesús, como nuevo Cordero, no tiene pecado porque nació de una mujer que no tiene pecado. Ahora bien, ¿el ideal de Dios cuál es? Que la humanidad entera no tenga pecado. Y por eso Jesús se ha encarnado en María para darnos a nosotros la oportunidad, entonces, de entrar en esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de que tengamos oportunidad de ser limpio. La gracia de que tengamos la oportunidad de la salvación. De ahí entonces que Jesús es el Redentor y María es la Corredentora. Hoy estamos celebrando el deseo de Dios para la humanidad. ¿Cuál? Que la humanidad entera, así como María es limpia, no tiene pecado, así también tú y yo estamos llamados a no tener pecado. Estamos llamados a vivir en la gracia. Estamos llamados a vivir como María Santísima, sin mancha, sin pecado. Y tenemos la oportunidad en Jesús. En Jesús tenemos la oportunidad nosotros de nacer de nuevo. Y esto porque María Santísima ha dicho que sí. María es la llena de gracia. Le pedimos hoy a María Santísima que por su intercesión nos conceda a nosotros vivir en la gracia. Que por su intercesión de madre nos conceda a cada uno de nosotros vivir en la gracia de Dios. Y que este tiempo de viento abramos nuestra vida a Dios. Y Jesús pueda meterse en el corazón de nosotros. Así como lo hizo en ella. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar, Virgen María.